Hola amigos, les hablo otra vez amiga Lorena de Fiesta Globe, feliz. Ahora vamos a hacer, aquí les enseño, esta bella ranita, como pueden ver, es un poquito complicada, es muy bella, pero es un poquitín complicada, entonces yo sugiero que la hagan con tiempo, para cualquier cosa que les pase, pues lo puedan arreglar, ok? vamos a hacerla, ok, en el video pasado yo les enseñe a hacer, no en el pasado, sino por ahí y más atrás, les enseñe a hacer el lirio de agua, si recuerdan, ese es el lirio de agua, vamos a necesitar uno o dos, los que ustedes le quieran poner, pero sin la parte verde de abajo, necesitamos, yo hice una rosa, esa rosa yo ya les enseñe, también tengo el video de como hacerla, si no quieren ponerle la rosa pueden ponerle cualquier otra flor, pero de preferencia una rosa, se ve más bonito para el día de San Valentín, porque estamos siguiendo los videos de San Valentín, bueno, también un corazón de globo, un globo de corazón de 6 pulgadas, también rojo inflado completamente, necesitamos un cuarteto de globos azul cielo, estos son calibrados a 5 pulgadas, estos son, pueden usar de 7, de 9 pulgadas, a su cielo, también un cuarteto de globos verdes, el verde que ustedes quieran hacer su ranita, no tiene que ser especialmente este verde, puede ser el verde que ustedes le quieran poner, ok, de este está calibrado a 4 pulgadas, este a 5 y este a 4, necesitamos también un globito con agua, recuerden siempre son 3 dedos, ya con el agua adentro, también necesitamos 2 globos blancos, estos están calibrados a 3 pulgadas y media, los amarramos por separado y ahora les explico por qué, y necesitamos 2 globos cafés, de eso necesitamos la mitad, pero necesitamos la mitad que tienen la puntilla, necesitamos un globo rojo, 1.60, los cafés son 2.60, necesitamos verdes, 4 o 5, todo depende del mismo verde que van a ser el cuerpo, y necesitamos 2 globos verdes, igual del color que lo quieran hacer, de 11 a 12 pulgadas, lo que ustedes tengan, ok, ahora pues vamos empezando, para empezar, vamos a tener primeramente nuestro cuarteto azul, le vamos a amarrar el globito con agua, amarramos bien amarradito nuestro globito con agua, ahí está, amarradito, después amarramos el cuarteto verde, con las mismas boquillas podemos amarrar, ahí, y nos queda así, ok, vamos a hacerlo a un ladito, un segundo, ahora, vamos a agarrar, el globo verde, vamos a meterle un nudo adentro del mismo globo, vamos a hacer un nudo y lo vamos a meter adentro, ok, ya estoy haciendo mi nudito, y lo vamos a meter adentro, se me ha caído, ok, vuelvo a hacer otro, pues ya que, se me cayó, se me botó, a veces mis manitas no dan, ok, lo metemos adentro, y lo vamos a inflar a 7 pulgadas y media, primero lo inflamos lo más que podamos, vamos a inflar bastante, esto es para que se estire el globo, ahora, lo vamos a calibrar a 7 pulgadas y media, yo tengo aquí, no suelto el aire, 7 pulgadas y media, ok, vamos a amarrar, amarramos, y vamos a hacerlo como que quede como alargadito, así, ahora vamos a agarrar el nudito que le metimos adentro, lo vamos a agarrar, postemos, y con un pedazo de reciclaje, cualquier pedacito que tengan por allí, cualquier pedazo les sirve, amarran bien, y lo vamos, bien amarradito, ahora, vamos a agarrar nuestro cuarteto, esto, y lo vamos a amarrar hacia abajo, bien amarradito, cortamos el exceso de la boquilla, y ahí nos ha quedado el cuerpo, vamos a hacer la cabeza, para hacer la cabeza, les dije que no había que amarrar, había que amarrarles por separado, porque después, las vamos a amarrar, las puntillas, pero bien pegadito a la puntilla, así, este es con el fin de que nos quede bastante globo allí, para que estire bastante, ok, ahora vamos a inflar el globo, el otro para hacer la cabeza, este está ligado a 5 pulgadas, podemos inflarlo de más, para que estire el globo, a 5 pulgadas, ok, estos están ligados a 3 pulgadas y media, y este a 5 pulgadas, vamos a amarrar, y amarramos, ahora, vamos a amarrar estas, de aquí, de la boquilla del verde, y ya están amarraditas, y como les dije, tienen que estirar bastante, entonces vamos a empujar el aire del verde, para aflojar el globo, así, ahora vamos a hacer el giro de la manzana, vamos a meter las boquillas hacia adentro y las vamos a recibir acá, este está un poquitín duro, este globo me sale bien, así, ok, lo vuelvo a hacer, si no le sale la primera, insistan hasta que les salga, tapamos abajo, y vamos a amarrar con un pedazo de reciclaje, muy bien, bastantes guatecitas para que quede bien sujeto, ahí está, ahora solo es cuestión de acomodarlo, si, nos ha quedado, ahora con la boquilla, estos con nuestro boquilla, vamos a amarrarlo de aquí, ok, no lo pude amarrar bien, amarré un modo bien, bien amarradito, que no se me vaya a estar soltando, y luego andando inamigando, ok, ahí está bien amarradito, vamos a inflar un globo completamente, un globo 260, lo inflamos y empezamos el aire, para que nos quede suave y nos quede un poquito de globo aquí, vamos a amarrarlo, y lo amarramos, vamos a buscar el centro del globo y lo vamos a arreglar acá, de forma que nos queden dos petalitos iguales, y eso los vamos a meter entre estos dos, y aquí abajo, los cruzamos enfrente, y ahí nos han quedado, que ven siendo sus patas, sus patitas, ok, ahora, vamos a inflar, un globo, solamente un poquitín, así, en el siendo como 6 dedos, o 8 dedos, más o menos, 6 deditos, empujamos el aire, y cuando empujamos el aire, nos queda de 8, ok, porque tiene que estar flojito, cortamos el exceso, y amarramos bien, ok, de estos necesitamos dos más, o sea, necesitamos 3, así, pero deben estar flojitos, por eso, cuando hagan la salchicha tienen que ser 6 dedos, cuando empujen, para que quede flojo, tienen que quedar de 8 dedos, un segundo, ok, de estos tenemos que tener 3, lo que vamos a hacer, que lo vamos a cortar a la mitad, así, todo, vamos a juntarlos, así, ahora el otro, y lo vamos a juntar aquí, vamos a agarrar un pedacito de reciclaje, de preferencia, verde, para que no se note, ok, déjenme buscar un pedacito verde del reciclaje, por aquí, tengo puros pedacitos muy pequeños, solo necesito uno más grandecito, como este está bien, verde del reciclaje, ok, vamos a amarrarlo, ya que está amarradito, le podemos cortar la boquilla, la más pequeña, y vamos a dejarla más grande para amarrarla, y esto lo vamos a amarrar de aquí, de donde está el resto, entonces, esto, bien, van a ser sus deditos, pero necesitamos el globo largo, para que no lo presione hacia adentro, y no nos vaya a desacomodar nuestro globo, ok, entonces, aquí, esto viene siendo, sus deditos, y los acomodamos enfrente, ahí, ahí se quedan, es como si fueran todos sus deditos juntos, ok, ahora, vamos a hacerle, lo que vienen siendo las manitas, vamos a inflar un globo completo, dejémosle, eh, cuatro dedos sin inflar, vamos a empujar el aire, todo, que nos quede bien suavecito, suavecito, entonces, vamos a hacer una bolita aquí, y la vamos a hacer pellizco, vamos a hacer un pétalo, empujamos el aire, hacemos un pétalo ahí, como de cuatro dedos, cuatro dedos, así, y vamos a, se me fue, vamos a meter en este aquí, por el medio, para el otro lado, para que no se nos vaya a soltar, y le sacamos la botella, para que no se nos vaya a soltar, ahí está, ahora, jalemos el aire hasta el final, hasta el final, si pueden, pónganselo aquí abajo, para que saquen el aire, así allá, vamos a hacer, una bolita, con la mera puntita, bien pequeñita, ahí, ahí está, y ahora, vamos a hacer una salchicha de cuatro dedos, y metemos la bolita en medio, para que no se nos deshaga, ahora, vamos a buscar el mero centro, y vamos a hacer un pellizquito, en el centro, así, ok, lo vuelvo a hacer, para que vean perfectamente, los juntamos, y hacemos, un pellizquito, así, ahora, ya que está el pellizquito, vamos a enredar aquí, enredamos las dos, las dos manitas, y el pellizquito, de manera que no se nos vaya a salir, ok, ahí está amarradito, y vamos, a doblar aquí, por eso, tiene que estar suavecito, para la hora que hagamos todo eso, no se, se nos explote el globo, ok, solo presionen la cabecita, para tener que presionar, y déjenlo así, y vamos a ponerle su moñito, para que se le tenga la cabecita arriba, vamos a inflar, un globo, 1.60 rojo, o del color que ustedes, le quieran poner el moño, no necesariamente, tiene que ser rojo, pero yo se lo estoy poniendo rojo, porque como es para San Valentín, pues se ve muy bonito rojo, ok, vamos a hacer un pétalo, aproximadamente, como de 4 a 5 dedos, según el grande, que ustedes quieran hacer el moño, porque pueden hacerlo pequeño, o hacerlo muy grande, ahí está más o menos, 4 dedos, vamos a hacer otro, asegúrense que estén del mismo tamaño, ahí, vamos a hacer un pequeño pétalito, muy pequeñito, de un dedito, así, un poquito, en el centro, y ahora sacamos el exceso de globo, soltamos, y vamos a amarrar las dos boquillas, cortamos la más pequeña, y dejamos la amarrada para amarrar, vamos a agarrar el pétalo, y vamos a presionar así, para hacerle como dos esquinas aquí, del otro lado, y ahí nos ha quedado nuestro moñito, si ven, de ese lado así, ahora lo vamos a amarrar, de aquí del pellizco que hicimos, y solo acomodamos la cabeza, y solo acomodamos la cabeza, para ya pongarlo, y acomodamos sus ojitos solamente, y ya no se mueve, si ven, ya no se mueve su cabecita, porque ya tiene, ya tiene su moñito allí, y ya se le hace fuerza, para que no se caiga, ok, ahora vamos, a que nos falta el, la rosa, en una mano, acá, ahí está, como que está agarrando su bocita, también, le vamos a hacer, en la parte de atrás, vamos a inflar, otro globo verde, ahí como unos, cuatro deditos, sin inflar, soltamos un poquito el aire, así, vamos a hacer una bolita, y la vamos a hacer pellizco, vamos a hacer otra bolita, y también la hacemos pellizco, ok, vamos a empujar nuestro aire, así, que está un poco flojo, y hasta el final, vamos a hacer, como una, una bolita, así, más o menos, de tres dedos, vamos a partirla a la mitad, con el primero, hacemos un pellizco, y con el segundo, vamos a hacer otro pellizco, para hacer este último pellizco, vamos a dar a la puntilla, la juntamos aquí en el centro, y ya solamente le damos vuelta, enredemos bien la boquilla, así, y ahí nos quedan nuestros pellizcos, empujamos el aire, que quede, bien de todos lados, que quede igual de todos lados, los desbaraten en lugar de enredar, solo los quieren enredar, ahí, vamos a buscar el centro, y así, de este tamaño, lo necesitamos, ahora, yo lo voy a poner, debajito aquí, para que no se me desbarate, mientras, hago la otra parte, ok, les dije, necesitábamos, dos puntas, más o menos, le vamos a quitar, es un poquitito más de la mitad, el globo desinflado, lo doblamos, así, más o menos, que sobresalga, del lado de la puntilla, unos dos deditos, ok, entonces, vamos a cortar, aquí, es como la mitad, más o menos, y vamos a inflar, esto, vamos a darle aproximadamente, un bombazo, y medio, más o menos, que nos quede una punta, como de cuatro dedos, ahí, vamos a amarrarlo, y lo vamos a amarrar, perdón, vamos a hacer el otro, más o menos, ahí, le estamos quitando, casi la mitad, y no se preocupen, esos pedacitos, los guardan en el reciclaje, y los pueden usar, después, en otra casa, agarramos, y vamos, agarrar aquí, para que no se nos desate, y vamos a amarrar, este aquí, en esta punta, bien amarradito, que no se nos vaya a soltar, y lo levantamos, hacia arriba, así nos tiene que quedar, ahora, el otro, muy bien, es bastante trabajito, pero vale la pena, este, a mí me gusta mucho, esta ranita, y nos va a quedar así, ahora, vamos a agarrar, otro globo verde, estamos usando mucho verde, pero pueden usar los verdes, que ustedes quieran, entonces, vamos a inflar, nuestro globo, que nos quede, así más o menos, una punta, como de unos seis dedos, sin inflar, amarramos bien aquí, y este, lo vamos a amarrar, de aquí del centro, del centro de este, amarramos bien, denle dos vueltas, para que no se desbarate, y enredenos entre ellos, entre ellos mismos, para que no se nos desbarate, ahora, vamos a dejar, este, que no tiene café arriba, lo vamos a dejar, en el centro, y estos dos, vamos a agarrar, pegamento, o silicón caliente, lo que ustedes estén usando, lo que ustedes tengan, yo tengo por aquí, mi silicón, así, vamos a pegar, de este lado, y de este lado, la idea es, que queden los tres, pegaditos, así, ya esto, después lo acomodamos, ya con este pegado allá, solo hay que esperar, a que enfríe un poco, estamos haciendo, nuestra rana, como en una pequeña isla, para que se vea muy linda, ok, solo estoy esperando, que enfríe un poco, ahora, mientras se enfríe esa parte, la parte de atrás, de la rana, en este globo, en el azul, que queda mero en el centro, en la parte de atrás, vamos a pegar silicón, vamos a poner silicón, o pegamento, lo que ustedes estén usando, aquí abajo, y en esta parte, para pegarlo así, que no lo vayan a pegar, en las patitas, porque si lo pegan, en las patitas, luego las quieren acomodar, y no se puede, porque ya está pegado, pega en el azul, y en el verde, en esa parte, que vamos a poner, silicón aquí, y silicón por acá, lo pegamos abajo, y después lo pegamos, arriba, así, solo hay que esperar, a que se enfríe, o a que se pegue ya, y ya pegó, ahora sí, lo vamos a acomodar, denle formita, para donde ustedes quieran, que se muevan, estas partes, y ya casi terminamos, ahora, vamos a amarrarle, su corazoncito, en la otra manita, es muy fácil, el corazon, si ustedes lo quieren así, está perfecto, si ustedes quieren ponerle, alguna letrita, o alguna cosa, también lo pueden hacer, ok, pero yo se lo voy a dejar así, porque creo que ya tienen, muchos detalles, y entonces, pues tampoco es, se trata de matarnos, en el trabajo, verdad, ok, bueno, ahí están los quebranitos, solo nos falta, aquí está, nuestro lirio, este lo vamos a pegar, donde ustedes quieran, yo se lo voy a pegar, de este lado, el lirio, le ponemos un poquito, de pegamento atrás, y, y se lo pegamos, por aquí, hay que pegarlo, en la parte de azul, porque se supone, que la parte azul, se supone, que es el agua, entonces, el lirio, pues entonces, se supone, que está en el agua, por eso, es este lirio, pueden ponerle, uno aquí, y otro acá, y otro acá, donde quieran ustedes, pueden ponerle, los que ustedes, quieran ponerle, eso es opcional, ok, ya solamente, nos falta dibujarle, su carita, para lo cual, vamos a necesitar, el marcador negro, primero, le vamos a hacer, un círculo, bien redondito, a cada, a cada oquito, así, ahí, ahí está el círculo, aunque parece, que está un poquito arriba, entonces, pongo por acá, para que, esté abajo, me vean, para que me vean mejor, le hacemos, el otro círculo, tratemos, de que estén, del mismo tamaño, ok, después, le vamos a hacer, otro círculo, adentro, así, ahora, le vamos a hacer, otro círculo, al otro, así, y ahora, le vamos a hacer, un círculo, bien pequeño, en el círculo, que está dentro, del círculo, también, así, un pequeño, pequeñito, pequeñito aquí, vamos a rellenar, el círculo, de adentro, pero el chiquitito, ese no lo vamos a rellenar, en el círculo, y aquí, Y entonces al rellenarlo, se los enseño de más cerca, al rellenar el círculo que hicimos, el mediano, el chiquitito, ese queda como una luz y ya no tenemos que darle pintando de blanco para que le haga la luz del ojo. Ahora, ahí se me va, se me fue, ahí está, le damos a hacerle unas pequeñas cejitas. Ahí están las cejas, les las enseño, ahí. Y ahora alrededor de la parte, de la parte negra, le vamos a hacer como una línea verde, como para, como simulando que él tiene sus hojitos verdes. Ahí están sus hojitos verdes. Sí, no lo vamos a rellenar todo, hay que dejar una pequeña parte blanca para que se vea lindo. Bueno, la boquita. La boquita es, vamos a hacerlo, una sonrisa grande de lado a lado. Lado a lado, sí. Dos pequeñas líneas, así, una sonrisa. Ahora, otra más pequeña, abajo. Sí. Así. Y en el centro vamos a hacer como un tipo corazoncito. Así. Como un corazoncito aquí en el centro, ¿ok? Vamos a rellenar todo, menos el corazoncito. Y ahí está. Ahora, vamos a rellenar el corazoncito de rojo. Para, si van a usar este verde, este verde, el corazoncito tiene que ser con, con este tipo de marcador. Este marcador. Porque, de este otro tipo, déjenles ustedes, yo tengo el rojo. Porque este que se supone que es marcador permanente, si lo ponen en este color de globo, no les va a funcionar. Se va a ver casi negro, entonces no funciona. Tiene que ser este. Ahora, si están usando el color verde, que es el verde de bajito, más clarito, ese sí les va a funcionar, este marcador, ¿ok? Vamos a rellenar esta parte de rojo. Y, si ven que este se nota. Señoras y señores, hemos terminado nuestro, solamente denle movimiento a las manitas, y ahí acomodenlo, lo que ustedes crean que haya que acomodar. Bueno, amigos, como pueden ver, hemos terminado nuestra figura de hoy, nuestra ranita enamorada, siguiendo, perdón el ruido, siguiendo nuestros videos de San Valentín. Espero poderles subir más, pero como les digo, yo tengo mucho trabajo, y yo trato de subirles todos los videos que me piden, es imposible subirlos todos pronto. Por lo menos, necesito un poquito de tiempo para hacerlo, les enseño el otro. La única diferencia es el color de la florecita de lirio, de ahí todo lo demás se los hice igual. Bueno, amigos, como pueden ver, hemos terminado esto, ha sido todo por hoy, muchas gracias por acompañarnos, por vernos, por seguirnos, y por todos los mensajes que nos dejan. Y disculpen si alguno por ahí no se los he podido contestar, o no se los contesto, porque a veces YouTube como que me los esconde, después cuando me los esconde, los encuentro, como muy escondidos. Porque cuando tengo por ahí un tiempito, me doy la tarea de buscarlos, porque hay veces que no entran directamente a, a, perdón, ahí a donde dejan los mensajes. Bueno, amigos, ahora sí, ha sido todo por hoy, nos vemos en nuestro próximo video. Adiós. Adiós.